A continuación, echando las redes Su programa, echando las redes Bienvenidos a este programa, llegó diciembre, ¿no Sergio? Así es, llegó diciembre con su alegría Pero espere, no arrancamos como era Hola, soy Eduard Y yo soy Sergio Les estaremos acompañando en este programa de echando las redes Llegó diciembre, por eso estamos totalmente preparados para vivir este diciembre Como todos los diciembres, siempre en familia, siempre en unidad Porque realmente eso es lo que es, ¿no Sergio? Así es, pues llega esa época bonita del año en que se manifiesta esa alegría Por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Y pues que, como pueden ver, la manifestamos nosotros también externamente Y pues esa es la idea, ¿no? De transmitir esa alegría y ese amor que proviene de Dios Bueno, pues sí, ya como ustedes miran, en nuestras imágenes Le llegó una, llegó acompañante a San José, la Virgen Y más hoy, 7 de diciembre En el cual recordamos una fecha muy especial, ¿no? Que la Iglesia adopta, ¿sí? Para las vísperas de la solemnidad de la Inmaculada, ¿no? Entonces, qué bonito que hoy la Virgencita también nos acompañe nosotros en el set Y pues bueno, ya casi nos entramos a misión de Navidad Las novenas de Navidad Pronto ya estaremos en nuestras parroquias Nosotros estaremos muy juiciosos también aquí acompañándolos a ustedes, queridos santivianos Entonces, primero vamos a escuchar el Evangelio para el día de mañana La solemnidad de la Inmaculada Entonces, vamos a escuchar con atención el Evangelio que Sergio nos lo va a proclamar Así es, bueno Mañana vamos a escuchar el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38 Del Santo Evangelio según San Lucas Cuando ya Isabel se encontraba en el sexto mes de su embarazo Envió Dios al ángel Gabriel a una población de Galilea llamada Nazaret A donde una joven virgen que estaba comprometida para casarse Con un hombre llamado José, descendiente de David La joven se llamaba María El ángel llegó a donde ella y le dijo Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo Ella se sorprendió al oír estas palabras Y se puso a pensar qué significaría ese saludo El ángel le dijo No temas María Que Dios ha tenido predilección por ti Mira, vas a concebir y a dar a luz un hijo a Aarón Y le pondrás por nombre de Jesús Será grande Más aún se le conocerá como hijo del Altísimo El Señor Dios le dará el trono de David su padre Y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre Pues su reinado no tendrá fin María le preguntó al ángel ¿Cómo puede ser esto siendo yo virgen? El ángel le respondió El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y quedarás a la sombra poderosa del Altísimo Por eso a tu hijo lo llamarán Santo e Hijo de Dios Además, debes saber que tu pariente Isabel También ha concedido un hijo a pesar de su vejez Y ella que decía que era estéril ya está de seis meses Porque para Dios no hay nada imposible María contestó Yo soy la esclava del Señor Que se cumplan en mí tus palabras Y el ángel se retiró Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Bueno, escuchábamos un evangelio súper especial Y a la vez también muy conocido por nosotros, ¿no? Y es la Anunciación, ¿sí? Dios le anuncia, Dios le anuncia a la Virgencita De esa obra maravillosa que va a ser en ella, ¿sí? Y es la encarnación del Hijo de Dios Por eso, vean que en nuestra vida siempre hay ángeles Siempre van a haber personas en las cuales nos van a decir Oiga, mire, este es el mensaje de Dios Acéptenlo, comprendanlo Y esa es la invitación que nos hace hoy María A que realmente nosotros podamos asumir ese mensaje Que Dios siempre nos da por medio de personas De ángeles también que aparecen en nuestro camino Seguramente hay muchos ángeles que están ahí Que siempre están a la vanguardia Y siempre están ahí pendientes como para decirnos Oiga, ustedes pueden responder también generosamente Para nuestra vocación Para la vocación independientemente Quien sea Ya sea Sergio, ya en su ministerio Los camarógrafos aquí atrás Que están, mejor dicho, muy pendientes Del equipo de producción Responden también a ese modelo De vocación como María lo hace, ¿no? Ella es un modelo de vocación Y nosotros estamos también llamados a responder generosamente Por eso ese sí definitivo y generoso También nosotros lo debemos dar Y pues esa es la gran tarea Que nosotros también nos arriesguemos A dar ese sí definitivo Por eso no debemos tener miedo Ese fiat, el fiat es muy importante en la Virgencita Entonces que ojalá todos podamos responder generosamente Al llamado que Dios nos hace independientemente Y hoy que compartimos realmente en familia También podamos responder como familia Y respondamos generosamente La sociedad necesita muchos cambios Necesitan también de nosotros Esa caridad que realmente brote de nuestro corazón Y eso también parte desde nuestra familia Y ese sí definitivo también desde nuestra familia A esa caridad Entonces queremos el cambio para nuestra vida Para nuestra sociedad Aprendamos a responder generosamente Aceptemos el llamado de Dios Que siempre Él nos lo hace Y siempre nos lo recuerda Entonces que ojalá podamos responder Y que este Evangelio Y a las vísperas de esta solemnidad Podamos responder generosamente No tener miedo Y decir un sí definitivo Entonces por eso Queríamos traer este Evangelio En este programa Para que lo tengamos presente Para que lo podamos también meditar como familia Mañana seguramente ustedes Van a participar de la Eucaristía Y que también sea un momento de decir Ya meditamos el Santo Evangelio Ya venimos un poquito más Duchos podríamos decirlo en el tema Y ya pues vamos a hacer algo práctico Entonces tener estos tips De esta pequeña reflexión Para que podamos realmente nosotros Responder generosamente a este llamado Y bueno Y hoy en esta fecha tan especial Así es Bueno ya como le decía Eduard Pues es un tiempo propicio para A ejemplo la Virgen María Ya como la tenemos aquí en el set Hacer pues siempre esa voluntad de Dios Atender a ese llamado Confiar en Él A veces nos cuesta Tener esa fe y esa confianza En Dios Y por eso ¿Por eso qué? Por eso le estoy pasando a mi compañero Eduard El celular Y pues nada Para que vivamos este momento Esta Navidad Pues siempre en gracia de Dios Siempre unidos en familia Y que podamos realmente manifestar Y también ser ángeles Para todos los que nos rodean Bueno Entonces Sergio Explíquenos un poquito Lo que tenemos acá ¿Qué significa esta corona de Adviento? Bueno En esa coronita de Adviento Es como ese camino de preparación Que nosotros hacemos Para recibir a nuestro Salvador Para el nacimiento de Jesús Cada velita marca un domingo En especial de Adviento Ya llevamos dos velitas prendidas Porque ya llevamos dos domingos de Adviento Que significa precisamente Esa preparación que nosotros hacemos Para el nacimiento de nuestro Salvador Cuando se complete la coronita Es decir que ya estamos próximos A celebrar la Navidad Todo tiene como un significado El círculo verde Que sobre todo Que nuestro corazón Recibamos Y esté dispuesto Para recibir a Jesús Nuestro Salvador Entonces cada velita También marca Esa pausa Esa itineraria Para acercarnos cada vez más a Dios Bueno Pregunta corchadora Aunque no sea tan corchadora No es tan corchadora Para Sergio Ya en estas alturas de la vida ¿Cuál es el color litúrgico Por excelencia Para el Adviento? Bueno El Adviento Marca también Su sentido especial De preparación Y pues para eso El color litúrgico propio Es el morado Porque indica ese tiempo De conversión De preparación De sobre todo De examinar nuestra vida Cómo está Y que por eso Pues se enfoca En ese sentido De preparación Sobre todo Por eso El color litúrgico Es el morado Tiene un poquito Parecido con el ecuármico Pero pues aquí Es un poquito más alegre Pero indica ese mismo camino De preparación De esperanza Y que pues sobre todo Como una revisión de vida Para realmente Aceptar y preparar El camino del Señor Pues sí Bueno Sergio ya lo decía Son dos tiempos distintos Tanto de cuaresma Que ya es más conversión Transformación del alma Ya es más Un tiempo súper fuerte Espiritualmente Lógicamente Adviento también Pero bueno En Adviento Es más festivo Hay luces por todo lado Colores vivos Que realmente Expresan esa alegría Hasta en las emisoras Ustedes bien saben O sea Hasta en las emisoras Cambian todo el repertorio Y ahora es música De diciembre Súper súper especial Para expresar Esa alegría Del nacimiento De nuestro Señor Entonces Sergio Hoy ¿Qué va a ser? Bueno Pues como siempre Es un día De estar en familia ¿No? De vivir siempre Pues juntos Esa 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 Con las velitas Con esa solemnidad De la Inmaculada Concepción Siempre es un momento Para Para compartir en familia Para orar También Por tantas necesidades Pues tanto personales De la familia También De la iglesia universal Entonces es un momento propicio Para compartir en familia También en muchos lugares En muchas parroquias Se celebra Las primeras comuniones ¿No? Entonces de pronto Pues No sé Si hay la posibilidad de colaborar Si hay la posibilidad de colaborar Pues por ejemplo En mi parroquia de origen Es costumbre Esta fecha De primeras comuniones Así que pues es un evento También como para En ese sentido Que así como la iglesia de María Es pura Inmaculada Pues que Esa celebración De las primeras comuniones También da como ese sentido ¿No? De estar preparados Blancos Inmaculados Para recibir Sacramentalmente A nuestro Señor Jesús Eso pues es un tiempo También de alegría ¿No? También para compartir en familia Prender las velitas Pero también es un tiempo fuerte Dentro de la iglesia ¿No? Lo que es diciembre y enero Súper, súper Mucho trabajo Pero bueno Ahí estamos para responder Entonces Vamos a unos mensajes de interés Y ya regresamos Están viendo Echando las redes Miércoles 4 y 30 pm Repetición Sábado y domingo 4 y 30 pm Y tú ¿Qué haces para estar más cerca De tus sueños? Yo asumo a diario Nuevos retos educativos Que lleven mi formación profesional A otro nivel Yo disfruto De los nuevos espacios De la UDB Yo aprovecho Las múltiples oportunidades Que me brinda la UDB Nosotros Investigamos E innovamos Para ser competitivos Y estar más cerca De nuestros sueños Haz parte De la Universidad de Boyacá Y vive la magia Y vive la magia de estar Más cerca De tus sueños Y vive la magia de estar Y vive la magia de estar Sauna 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 Piscina de chorros Y demás programas Y demás programas Y demás programas evangelizadores Estos especiales Videos Videos institucionales Espacios para programas Patrocinios Y auspicios En general Estamos seguros Que con nosotros Tendrán una excelente visibilidad Y acogida por parte De los televidentes Canal Tele Santiago Juntos Llevamos la imagen Del amor A través de la televisión De nuestra tierra La gran ventaja Que tienen los vehículos Híbridos No solamente Por la baja de emisiones Sino por el ahorro De combustible Que en este caso Me está representando Unos 85 90 kilómetros Por galón Comparado con Un vehículo convencional Pues es un ahorro Bastante considerable Que reduce Hasta en un 70% La emisión De material particulado En términos de ahorro Es insuperable Si tiene su vehículo Matriculado en otra parte Lo matricule En el departamento De hoy acá Que ofrece Reducciones En el tema De impuestos Sino que nos ayudará También a manejar El tema Del medio ambiente En el departamento Al haber menos contaminación Menos emisiones Queremos crear Esa conciencia Que vale la pena Invertir en Boyacá Tener los vehículos En Boyacá Y seguir mejorando Y seguir mejorando Nuestro ambiente A nivel nacional Si matriculas O trasladas La placa De tu vehículo Híbrido O eléctrico A Boyacá Obtendrás un descuento Del 50% En el impuesto Vigente Por 5 años Así Ganas tú Y gana Boyacá Estás viendo Echando las redes Miércoles 4 y 30 pm Repetición Sábado y domingo 4 y 30 pm Bueno queridos santiventes Muchísimas gracias Por estar ahí Acompañándonos A nosotros En este programa De Echando las redes Bueno pues Yo tengo un gran invitado Acá Sergio cuéntanos También de su invitado Yo tengo acá Mi invitado Pero por favor Claro que sí Yo también tengo Un invitado muy especial Que vino también De lejanas tierras Para acompañarnos En ese programa Así que pues Si no has frecuado Le damos la bienvenida Claro que ustedes también Ya lo han visto En varias ocasiones Y él es Julián Arbey Vargas Guarín De la de Ices de Socota Que se vino corriendo Desde Socota De la de Ices de Duitama Que se vino corriendo Desde Socota Boyacá Para estar aquí Acompañándonos En este programa Bienvenido Juliáncito Nuevamente gracias Por la invitación Eduardo y Sergio Me da mucha alegría Compartir nuevamente Con ustedes Queridos santiventes Bueno pues Ya lo decía Sergio Julián Arrancó de su casa Porque pues ya estamos En vacaciones Ya estamos en vacaciones Vino desde Lejanas tierras Por compartir Este programa Que es muy especial Para nosotros Porque Bueno aquí arranca Diciembre Y pues bueno A la vez ya estamos Cerrando ciclos Estamos abriendo Un nuevo ciclo ¿No Sergio? Ahí vamos dejando La expectativa Por ahí Como va a ser la vaina Entonces quisiera Hacerle una pregunta A Julián Y es bueno ¿Qué van a hacer hoy Ustedes en su casa? ¿Cómo comparten Este día de velitas En su hogar? Bueno Lo primordial Es como una tradición Familiar Que siempre Se ha llevado Con mis papás Y mis hermanos Incluso mis tíos Y mi abuelita Es una tradición Que llevamos Compartiendo Siempre O sea cada año Nos reunimos en familia Compartimos Ya sea Una comidita Y pues Lo normal Que es de Todos los 7 de diciembre Es encender las velitas Y pues Poner esa intención Como Digámoslo así Un deseo En cada velita Entonces es También muy curioso Que siempre Como que Esta es mi velita Y aquí puse Este pequeño deseo Para que Pues se me dé La oportunidad De cumplir Ah bueno Ahora la pregunta Si se dan esos deseos Si se cumplirán Al parecer si Ah bueno Bueno Ya ha puesto Varias velitas Para permanecer Aquí en el seminario Entonces bueno Ha funcionado Ha funcionado Bueno Sergio Seguimos con sus preguntas Corchadoras No voy a estar Tan corchado Cuéntenos Julián Como ha sido Bueno Como fue ese primer año Aquí en el seminario Cómo fue esa experiencia Aquí pues Ya que viene Desde el seminario De Itama Pues este fue su primer año Aquí en el seminario Conciliar de Tujo Entonces cuéntenos Cómo fue ese proceso Cómo se sintió Al terminar su primer año Académico Aquí en el seminario Y qué ha hecho También en estas vacaciones Van como cinco preguntas En una Pero no importa De que si son corchadoras Sí con razón Pues bueno Yo He vivido Un excelente año La verdad Sí Me quedan muchísimas Experiencias Viví demasiadas Experiencias Y pues también fue Bueno al final Un poquito complicado Los exámenes Pero fue Muy bonito O sea Recordar el El año como tal Y pues ya Empezando nuevamente Ya el otro año Empezar este Nuevo semestre Que se comienza Este nuevo año Con nuevas expectativas Y nuevas metas Por las cuales cumplir Y pues en estas vacaciones Ha estado muy chévere Compartiendo con mi familia Con Estando pues en mi hogar En el hogar donde Estuve Y pues donde Voy a continuar Y pues Bien, bien Muy bien Entonces Pues bueno Recordemos que Julián Ya dentro de poquito Va a iniciar Su segunda Etapa configurativa Segundo año Segundo año De configurativa Segunda etapa configurativa En el cual Se va a preparar Se va a preparar Para iniciar también En el 2024 Podríamos decirlo Esa Bonita etapa De la misión ¿Sí? O del año misionero Año de pastoral Bueno Como la Ratsia A veces lo plantea Entonces Ese año misionero Entonces Se estará preparando Preparando Psicológicamente También Académicamente Para poder responder A esa misión Que bueno Ya el obispo Les dirá En donde van a realizar Su misión Entonces Sergio Seguimos con más preguntas Bueno También Recordar que Julián Hace casi un mes No Hace como Veinte días Recibió la admisión Al estado clerical Entonces Cuéntenos Para usted Que significó Recibir Ese signo Ese paso También Que se acerca Cada vez más A ese Proceso de configuración Con crisis Hacia el ministerio Sacerdotal Entonces cuéntenos Como O que significó Para usted Recibir la admisión En el estado clerical Pues bueno Como tal La admisión En sí Lo que significa Es que la iglesia Ya nos permite A nosotros Dar el siguiente paso O sea Somos admitidos Para poder recibir Las órdenes sagradas Entonces Pues eso fue El diecisiete De noviembre En donde Recibimos Pues esa Admisión La cual Fue bonito Recibimos una bendición Y pues La iglesia Y el clero De la arquidócesis Se unió Para darnos Esta bendición Pues con La bendición De Monseñor Gabriel Ángel Y pues Esta admisión Es decirlo Como un paso más Para después Con el tiempo Recibir Esa Sagradas órdenes Que es El diaconado Y con el tiempo Pues el presbiterado Y pues Queda Una bonita experiencia Y pues ya Con el tiempo Pues Dios Me concederá Esa oportunidad Si ya Con la admisión Ya inicia Ahora si El proceso Serio Bueno Antes también La discípula Pero ahora si Inicia Serio Seria Porque ya Ya son admitidos Como candidatos Entonces A la vida clerical Entonces Ya se van preparando Ya por eso La configuración Es más plena Con Con Jesús Me habrá dicho Al 100% Para poder participar De ese sacerdocio De Cristo Entonces Sergio Está que se pregunta Está que Pregunte No sino que me acordé De una anécdota Que pasó Justamente ese día Que recibieron La La admisión Y es que Ellos realmente Celebraron Muy dignamente Esa configuración Con Cristo ¿Cierto Julián? Te cuéntanos Esa anécdota Que pasó Justamente ese día De la admisión Del estado clerical ¿Cómo fue su celebración De la admisión? No, eso Se fue muy Muy curioso Porque Nosotros pensando Que íbamos A compartir Pues Bueno Hicimos la invitación A nuestras familias Pero pues Como se celebró En un miércoles Ellos pues Por el trabajo Y por todas Sus quehaceres No pudieron acompañarnos Entonces pues Nosotros pensamos Tener un compartir De curso Como tal Pero El compartir Fue lavar Como unos 300 Platos Nos tocó Lavar la losa Entonces Pues fue Muy chistoso A pesar de que hubo Pues ahí Eso Al final hubo Risas y todo Eso Siempre No faltan las risas Entre tantos Sí La experiencia Les tocó Esa fue la celebración Fue el regalo Que el seminario Realmente les dio Que fue Oiga Alabarlas Y literal Eran más de 300 Platos Más de 300 Platos Entonces De verdad No también agradecerles A ustedes Por ese trabajo Tan arduo Y que bueno Hicieron el compartir Pero los trancones Prácticamente Mejor dicho Estuvieron ese día Súper de buenas Salieron a compartir En curso Y los trancones Una manifestación De los taxistas Trancones por lado Y ya les tocaba Regresar Y apenas Llegaron a la novena Entonces Mejor dicho Ellos estuvieron Fue súper de buenas Ese día Entonces Para celebrar De la mejor manera Sergio Realmente Bueno También para Julián Pues ya ahorita Lo mencionaba Que los exámenes Fueron un poquito Fuertes Entonces cuéntenos Cuál fue El examen Que más le pareció Difícil Bueno Sí En esas Anécdotas Que quedan De presentación De examen Entonces Cuál fue Su examen O sus exámenes Más difícil Para presentar Y que bueno Que le genera Un poquito De estrés Y angustia Más que todo Los de Biblia Como principalmente Pentateuco Y el de Proféticos Que si el padre Jonathan Nos está viendo Tan querido Estos fueron Como los dos Más complicados Porque O sea Son mucho tema Me abarca mucho tema La exégesis Y todo eso Bueno Sí Exámenes Súper Hiper mega Súper recordados En la vida Del seminario Son los débiles Realmente Pero a nosotros Nos pasó Una experiencia Súper chévere ¿No Sergio Con el examen De Apocalipsis? Así es Pues También Era muchísimo tema Por abarcar Nosotros analizamos Tres exégesis Del libro De Apocalipsis A lo largo De todo el examen Que eran realmente Extensos Y pues No me toca Que aprenderse La traducción En hebreo En griego Perdón La traducción De las palabras El análisis Y pues uno Siempre iba muy asustado Pero El padre Jonathan También Pues fue muy querido Realmente Y nos sorprendió Y pues realmente Fue como un examen No sé Lo sentimos Como muy llevadero Y que gracias a Dios Pues creo que a todos Nos fue bien ¿No? No, sí Y porque fue Yo creo que Porque era el último Para nosotros Tuvo misericordia Hacia pie de nosotros Y no nos Muchas gracias Padre Si nos está yendo Por ahí Muchas gracias También Y no nos sacó Traducción En griego Como tal Pero obviamente Teníamos que abarcar Todo el tema Pero pues No No metió Esa herramientica Que si me metían Todos los parciales En todos los exámenes Que era precisamente La traducción De los versículos Del griego Al español Y pues ahí Analizar todo Todo lo que se requería ¿No? Entonces gracias Padre Son experiencias Realmente Que lo llenan A uno en el seminario ¿No? Y nosotros Que ya no estamos En el seminario Pues Eso uno va a extrañar Eso es lo que uno extraña Realmente Esas experiencias Esos regalos En los signos ¿Ven? Lavar la loza Que trancones Salías en grupos Eso realmente Uno lo recuerda muchísimo Y bueno Aunque nosotros Llevamos poquito Por fuera del seminario Pero realmente Eso es lo que uno va a extrañar Bueno Aprovechando ya Esta oportunidad Que tenemos nosotros hoy Vísperas Para la solemnidad De la Inmaculada Pues bueno También para el tema De velitas Un mensaje Para que Para todos nuestros Antividentes Para sus familias Para que compartan Hoy realmente En familia Pues un mensaje Muy cortico También Sergio Y bueno Vamos a hacerte Un mensaje Bueno Empezamos con nuestro invitado Pues nuestro invitado Sí Yo los invitaría Ya como lo decía Edward Compartiendo ya En estas vísperas De la solemnidad De la Inmaculada Concepción Entonces Yo los invitaría A que Se reúnan en familia Que realmente Compartan Con sus papitos Con sus seres queridos Con sus hijos Con sus familiares Con sus familiares De que tengan Esa oportunidad De vivir con ellos Y que pues así Como hacemos nosotros Tengan esos Esos pequeños deseos Y que le pidan Al Señor Esas bendiciones Que realmente necesitamos En nuestra vida Muy bien Sergio Así es Pues uniendo También a la invitación Que hace Julián Recordar el sentido Que tiene este día De las velitas ¿No? Como no tergiversar Ese sentido de preparación ¿No? De la Como a preparar El camino también Para la Santísima Virgen María Y pues lo que celebramos También en Navidad El nacimiento de Jesús Así que en estas fechas Recordemos lo que es Realmente importante ¿No? Que es precisamente Gozar de la presencia de Dios Así que por favor Juiciosos También no tergiversar Es bueno compartir Pero tampoco vayamos A los extremos ¿No? Que se tergiversa Y se pierda el sentido Realmente lo que significa Estas fechas Así que pues Mucha unión familiar Si pueden en esta noche Rezar el Santo Rosario Como lo decía Julián También como lo expresaba anteriormente Poner una intención Una intención Por las tantas necesidades Que hay en su familia Que hay en el mundo Así que este también Sea un momento propicio Para orar Y también para compartir En familia Y recuperar lo que es Verdaderamente importante Y que siempre Mantengamos en la presencia de Dios Bueno pues Queridas familias Compartan Compartan realmente Pídanle a Diosito Que les dé siempre Esa alegría Esa paz Esa prosperidad En sus vidas Y bueno Algo muy importante Y es Hoy Que ojalá Podamos pedir Que nos ayude A responder Generosamente A nuestra vocación Independientemente Cada uno responde A una ocupación Pues también Que sea la oportunidad Que al prender Esa velita También sea signo De esa vocación Y de esa ocupación Entonces De verdad Muchísimas gracias Por estar ahí Y una recomendación Y una invitación La pólvora Es para los expertos No para los niños No para los que por ahí Están embriagados Nada Dejémosle eso A los expertos Porque no queremos Ni niños quemados Ni personas quemadas En estas navidades Entonces Muchísimas gracias Por seguir acá Agradecemos a Julián Bueno Los invitamos A que compartan A que compartan Todo el contenido De Tele Santiago De nuestro programa Echando las redes Y bueno También del seminario Conciliar de Tunca A Julián Luego lo estarán viendo Ahí dejamos Un abre bocas Porque decimos esto Entonces Bendiciones Buenas vísperas Para la emaculada Buen día de velitas Y chao Chao Su programa Echando las redes Echando las redes